¿Qué es lo importante de esta situación mundial que estamos teniendo? Como el miedo es lo más que ha acaparado todo este proceso que estamos viviendo desde hace algunas semanas. Básicamente se está convirtiendo en procesos casi psicóticos para muchas personas y es lo que tenemos que empezar a trabajar diariamente. En estos procesos el paciente que ya tiene tratamiento psiquiátrico está mucho más vulnerable a todos estos procesos de ansiedad y depresión, los cuales se pueden empeorar. Pero aquellos que no tienen historial de tratamiento psiquiátrico también están vulnerables por varias razones. Ahora lo que tiene es estar en la casa. ¿Qué vamos a hacer para que ese aburrimiento no nos consuma? El problema del aburrimiento es que el aburrimiento trae irritabilidad, trae coraje y trae frustración. Por eso es bien importante establecer rutinas dentro de la casa. Rutinas de limpieza, rutinas de acomodar cosas, rutinas de lectura, rutinas de hacer algún tipo de actividad física. Vamos a ver que en estos procesos de distanciamiento social, donde estamos más en nuestras casas, vamos a tener problemas ya sea con aumento del apetito, vamos a tener problemas con el patrón de sueño y vamos a tener problemas con los estados de ánimo. En esta cápsula quiero entrar un poco más en el aspecto del insomnio y los problemas del sueño. Generalmente nos levantamos, hacemos todas las tareas del día, vamos al trabajo y llegamos cansados. Ahora el cansancio no va a ser un factor que nos lleve a tener un patrón de sueño adecuado. Vamos a tener que empezar a establecer un horario, ¿verdad? De ir a la cama y un horario para levantarnos, que sea siempre una disciplina. Una de las cosas que más se recomienda con respecto al establecer el patrón de sueño va a ser que cuando vayamos a la cama y en 30 minutos no nos hayamos quedado dormidos, no sigamos en la cama. Debemos levantarnos, cambiar el lugar, establecer algún tipo de lectura, que no sea televisión, que no sea computadora, que no sean teléfonos celulares, para que la luz no nos afecte. Ya una vez volvamos a obtener el cansancio del sueño, volvemos entonces a la cama. Debemos evitar las siestas, ¿ok? Generalmente si tenemos siestas va a ser un horario menos que vamos a tener entonces durante la noche. Si ya usted está acostumbrado a siestas, estas siestas no deben ser mayor de 28 minutos a 30 minutos. Es bien importante realizar algún tipo de actividad física, ya sea en la casa por un promedio de unos 30 a 45 minutos. Eso va a ayudar a que el cuerpo también vaya generando unas sustancias que nos van a ayudar a dormir entonces mejor durante la noche. El ejercicio debemos hacerlo durante la mañana y posiblemente antes de las 3 de la tarde y esto nos va a estar ayudando también, ¿ok? Debemos crear una rutina antes de acostarnos, el establecer la lectura, el no cargarnos de estas noticias negativas que pueden estar ocurriendo, ¿verdad? Y tratar de no utilizar sistemas electrónicos que puedan con la luz afectarme el proceso del dormir. Y obviamente mucho de lo que estamos viendo actualmente es que las personas están utilizando el uso de alcohol o algunas sustancias para inducir el sueño. Esto es el mayor error que usted puede cometer, ¿ok? El alcohol no es un inductor del sueño, el alcohol le puede quitar un poco la ansiedad, pero cuando el nivel de alcohol baja dramáticamente lo que va a hacer entonces es levantarlos, ¿ok? Muchas personas por el aumento de la ansiedad aumentan el uso de la nicotina, lo cual va a hacer también que afecte el patrón de sueño y el uso de sustancias como el cannabis, que son sustancias, ¿verdad? Más de tipo sedante, va a hacer que estos patrónes de sueño se vean más alterados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!